Buenos días, hoy te voy a mostrar el comentario de hacer ajustes de cámara en Samsung Galaxy S23 FE. Para eso abrimos la aplicación Cámara y luego pulsamos aquí arriba a la izquierda el icono de ajustes de la cámara. Y más abajo buscamos la opción restablecer ajustes, es una de las últimas opciones de la lista. Entonces pulsamos aquí, confirmamos y ahí están los ajustes y es un restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré en el comentario abajo, suscribíte al canal. Hasta luego.